Nos encontramos en este momento en Caucagua con la gente de la UNEFA, los estudiantes de la UNEFA que están celebrando su primera promoción de estudiantes de ADS y también estudiantes de enfermería que están celebrando por todas las calles de Caucagua. Tenemos la primera promoción de análisis y diseño del Núcleo Guatí de Extensión Caucagua y hoy estamos celebrando una caminata estudiantil, celebrando la primera promoción y queremos que los nuevos estudiantes del Núcleo Guatí de Extensión Caucagua también sigan el ejemplo, cada vez que salga una promoción de la carrera que esté en este momento participen los estudiantes graduando, los que están en carrera y los que estén iniciando cursos. ¿Qué carrera están graduando hoy? Hoy se están graduando los estudiantes de enfermería y análisis y diseño del sistema, con TCU y el evento se va a realizar el acto de grado el día 26 de abril, con el presidente González Frías y Teresa Carreño. Agradecemos a Sky Channel por la asistencia a nuestra caminata estudiantil y queremos que cada vez que se realice un evento como este, participe. Bueno, nos sentimos muy felices y contentos, le damos las gracias al comandante Chávez por apoyar por primera vez esta iniciativa en el municipio de Cebedo, UNEFA Núcleo Guatí de Extensión Caucagua. Estamos felices y contentos, U.A. Chávez no se va, profesionales del pueblo para el pueblo. ¡Unepa! Desde aquí, desde Caucagua, nos despedimos con los estudiantes de la UNEFA. ¡Adelante estudio!